sin censura, pásele, se va a poner muy interesante, especialmente porque hoy le tenemos, bueno, toda esa entrevista que le hizo mi compañero y amigo Vicente Serrano al abogado José Ramón López Beltrán, el hijo del EGDAO, vamos, ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, y mira, ayer mismo la doctora Sheinbaum decía, no, no, pues no hay nada de malo que se le diga presidente, pues es el presidente de la República. Acá en Estados Unidos sí se usa, ¿eh? Todos los expresidentes o former presidents, se les dice presidente, así que bueno, estaremos muy muy pendientes de esta entrevista, le vamos a estar dando avances antes de la mañanera, y a las nueve con quince de la mañana no se lo pierda, nueve con quince de la mañana tendremos la entrevista completa para que se vaya preparando justo después de la mañanera del pueblo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero antes, vamos con la voz más importante de sin censura y la voz más importante del mundo, que es su voz, la voz del pueblo. Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro de la Luz Dávalos. Yo fui defraudado por Billions Trade Club. Al igual que muchas personas a través de toda la nación y en varios países, hemos sido víctimas de estos señores fraudulentos. El gobierno no está haciendo mucho por nosotros, porque nos consideran ser unos incautos al meter nuestro dinero a estos sistemas de estafa. Lo que es importante señalar es que el gobierno también está siendo llevado al baile o lo están defraudando, ya que Billions Trade Club de verdad está manejando billones de dólares en estafa. Los billones de dólares por los cuales no paga impuestos y los billones de dólares que le está quitando a la nación para hacer una economía activa circulante. Ese dinero le está haciendo falta a las familias para comprar los bienes y servicios que ofrecen otras empresas dentro de la nación. Entonces, es por eso que yo quisiera pedirles su ayuda, sin censura, Vicente Serrano, Toño Ruiz, para denunciar y parar a estas personas para que ya no le puedan hacer nada a nadie más. Entonces, posiblemente nosotros somos unas personas a las que nos hicieron daño, pero ojalá que seamos los últimos a los que nos pueden ver la cara así. Lo que estamos pidiendo es que pongan a los cuatro dirigentes de Billions Trade Club tras las rejas, que no puedan disfrutar lo que nos robaron. Y otra cosa que es muy importante, que el gobierno se dé cuenta de todo el volumen, el tamaño de la estafa que le están haciendo para que ya se ponga en acción a hacer algo y nos ayude a nosotros, los estúpidos que metimos el dinero en una estafa como Billions Trade Club. Muchísimas gracias a quien corresponda o quien sea. Ojalá que pudiéramos platicar con ustedes, aunque sea una entrevista pequeña, porque se han averiguado muchísimos datos importantes. Buenas tardes, Toño, Vicente. Aquí grabando este video para expresar mi enojo más que nada hacia el presidente, expresidente López Obrador y a la nueva presidenta. Les dimos nuestra confianza, votamos por ellos, pero se les arrugó el cuero. El presidente miente, no digo que en todo, pero miente cuando dice pueblo, pueblo, pueblo. Primero el pueblo, pues el pueblo le pidió, el pueblo le dio el voto y no hizo lo que debe de hacer acerca de la Corte Suprema. Ahora, ¿miente en qué? Dice, no, nosotros no solapamos la corrupción. ¿Cómo no? Si están quebrando la ley, él es cómplice, porque deja que quebren la ley los ministros de la Suprema Corte. Y dice, pueblo primero, el pueblo se lo pide. Ahora bien, ya se fue, no pasa nada. Llega Claudia, le dimos el voto. Lo mismo, no, no y no. También es cómplice, también miente. Entonces, ¿para qué le dimos el voto? El pueblo manda, no, no, no. Que se deje de mentir. También ella es cómplice. Queremos resultados. Por eso le dimos el plan C, por eso le dimos el voto. Entonces, ojalá y haya más gente que mire este video, ojalá y Vicente se lo haga llegar y decirle. Yo lo digo, yo me hago responsable por lo que yo digo. Son cómplices, sí. Son corruptos, sí. ¿Por qué? Por esas razones que acabo de expresar. Y que no se llenen la boca diciendo que el pueblo, el pueblo les dio el poder. Ahora ejecútenlo. De otra manera, ya saben que el pueblo pone y el pueblo quita. Pues yo le agradezco muchísimo este comentario muy sincero al señor Heraclio Martín, quien pues se lamenta este actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí, la voz del pueblo. Y mire, pues yo estoy seguro que se está viendo esto. Ya lo sabe que esta es su voz, la voz del pueblo. Pero, pues rápidamente, efectivamente, nosotros le dimos el poder a nuestros dirigentes, en este caso al poder ejecutivo, que es el presidente y ahora la presidenta. Pues yo le quiero decir al señor Heraclio que hay una separación de poderes y que eso fue de lo más destacable en cuanto al respeto a precisamente la democracia y a nuestras instituciones durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No le entregamos poder absoluto, le entregamos poder como presidente de la República y él no se pudo meter en asuntos, pues, del poder judicial. Sin embargo, sí se consiguió hacer esta, la reforma judicial, que ya es un hecho. Eso sí, y hay que decirlo con todas sus letras. Así que, bueno, de todas formas, ahí está, señor Heraclio, su comentario para que vea que aquí en Sin Censura no cerramos ningún tipo de mensaje, no le cerramos su voz. Para nosotros siempre la, pues vamos, la voz de usted es la más importante, como la de Alejandro de la Luz, que, bueno, por supuesto que ahí tenemos su comentario aquí en Sin Censura. Y mire, así como Alejandro, así como Heraclio, usted nos puede mandar un mensaje aquí a la Voz del Pueblo vía WhatsApp. Ahí está. Pues vamos, ahí está el número, es el 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Pero vamos a más información.